Marruecos afirma que la crisis abierta por la acogida del líder del polisario plantea una cuestión de coherencia para España. No podemos luchar contra el separatismo en casa y fomentarlo en casa del vecino, dice Marruecos, equiparando así la cuestión del Sáhara y la de Cataluña. El país vecino afirma que en el conflicto catalán siempre ha estado del lado de la integridad territorial española. Además, este país recuerda su cooperación en la lucha antiterrorista. Así las cosas, lo ocurrido según el comunicado ha revelado la a su juicio connivencia de España con los adversarios del Reino Alagüita para socavar la integridad territorial de Marruecos. Es por ello que este país se pregunta cómo puede volver a confiar en España y duda de que se pueda restablecer la confianza después de lo que califica como un error tan grave de nuestro país al acoger al líder del Frente Polisario.